Que bonito sería decirme que hoy es solo un cuento Que las cosas que pasan ahí fuera ocurren mi lección Que bonito sería engañarme matándole a besos Pero ahora mis brazos son sol, tus brazos con miedo Que bonito sería decirme que es solo un cuento Evitarme la falta de luz que provoca el invierno Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo Aquí abajo te espero sentar por su cama en tu vuelo Me inventaré que hasta los malos son buenos Que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel Me inventaré para salvarte del miedo Estrellas para tu cielo y no pinden de negro en tu sueño al oscurecer Me inventaré Me inventaré Que bonito sería decirme que aquí no hay misterio Que la vida va en broma y que no hay que tomársela en serio Que bonito que fuera real aunque solo sea un beso Y que no hiciera falta inventar su estúpido cuento Me inventaré Me inventaré Me inventaré Porque hasta los malos son buenos Estrellas para los malos son buenos Estrellas para tu cielo y no pinden de negro tu sueño al oscurecer Me inventaré Me inventaré Me inventaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!